¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí David Beckham comentando un gameplay del FIFA 15 Y bueno, hemos empezado así tan raro en un team y team porque he visto que me tocaba contra un equipazo O sea, el de la liga inglesa, pero el bueno, el bueno, porque el mío digamos que es el medio Pero el rival que tenemos enfrente es el de la liga inglesa bueno, el bueno, bueno Así que me he puesto a grabar corriendo para subirlo, no sé si se habrá visto su alineación Pero vamos, con los jugadores que estáis viendo ahí los nombres debajo estaréis flipando Comparado con los que tengo yo, la verdad es que hay mucha diferencia Creo que tiene alguna, cuatro o cinco más jugadores Bueno, en la descripción tendréis la página de videojuegos y mi Twitter personal Así que bueno, vamos a ver si podemos ganar No creo porque mirad, Edin Hazard La verdad es que podría haber puesto ya a nuestro querido Mangala porque ya se ha recuperado de su lesión Pero todavía no le he puesto porque están de forma bien los defensas que tengo ahora mismo Pues no le he puesto Aunque ahora mismo viendo el plantel, que el plantel también tiene a Walcott, ya sabéis En mi equipo la bestia, cuidado Ahí tenéis el primer gol Si es que tiene un equipo Buen Rooney Tiene a Rooney, tiene un equipazo Ahí la pelota se había quedado muerta Ahí tiene un tiro imposible de parar Que va ajustadísimo Vale, vamos a ver Hay igual con lo que inventa Vale, vale, vale En estos partidos necesitaría que el señor Remy Walcott estuviera muy acertado ¿Por qué? Pues porque si no, no podría hacer nada Es que puede tirar hasta desde ahí En serio, es que tiene equipo Moreno también le tiene Lete Perfecto Paulinho Bueno, la única incorporación Porque Tadik Estaba cansado Ha sido meter a Ashley Young Es la única incorporación que he hecho Vale, 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 vale ¿A qué portero tiene? Es que la tiró una vez ¡Pum! Gol Sí que es cierto que ya veis Como la ha ajustado O sea Era imparable Tiene la de Gea Es que tiene Unos equipazos Un equipazo Hombre, evidentemente Si me pongo Como me estoy poniendo últimamente Seguramente Que acabe teniendo Ese mismo equipo Vale, no creo que vaya A tirar A gol Claro Era imposible Bueno, Remy casi se la lleva Cuidado con Remy Porque Remy Sí que tiene velocidad Él igual Son los que tienen La papeleta Para liársela más A este hombre Vale, vale Onua Me interesaría Que estuviera igual de activo Que en el partido anterior Me interesaría muchísimo Vale, igual Alcott Intentando mantener La posición Pero es que no se puede Onua Vete tú Que el otro Vaya a defender El punto de penalti Ahí Perfecto Uy De cabeza Bego Se tuvo que tirar Cuidado Que también son muy potentes Por arriba Con Company Ahí le traemos Con Company Cuidado Que ahora Él no tiene defensas Guay Se la para A ti y yo Era para meterla Ahí De cañito Ahí Bueno Más o menos Le estamos jugando De tú a tú Que eso ya con El equipo que tiene Parece casi Que es fácil Pero no O sea Si lo habéis visto El principio Porque no sé Si lo habéis llegado A ver bien Pero Ojo al equipo Que tiene De hecho Cuando le he puesto Le he visto Me he puesto a grabar Porque digo Este hombre Está muy OP Estará el partido Interesante Es que es eso Contra estos Equipos buenos La de Remy Por ejemplo La ocasión De Remy La que he tenido Ahora A la salida Del corner No la debería Haber desaprovechado ¿Por qué? Pues porque Al ser un equipo Tan bueno Que tiene este hombre Tengo que marcar Todas Como esta No marcó La anterior Pero marca Esta Remy Falló ahí El lateral Con Walcott Y ahí metiendo Cuerpo Remy Marca Empate a uno Esto ya Es un resultado Muy meritorio Ir empatando Contra este equipo Contra el equipo Que tenemos delante Porque es El 100% Bueno De la liga inglesa La liga Remy Y falta Cuidado Que como marquemos gol Vale Va a tirarla Ashley Young Ashley Young Fuera Vamos La llegamos a Marcar ahí Y se cae Y el estadio Y el estadio Ahora más que nunca Cuando tenemos Que presionar O intentar Quedarnos atrás Pero aquí En este partido No puedo hacer En lo que En otros partidos Solo correr En la zona De tres cuartos Porque este es Un partido Del todo Por el todo Ya sé que tengo Nueve partidos Restantes Aunque Perdiera Para subir De división Pero es que Este partido Es Interesantísimo No ha salido En la búsqueda Y todo eso Pero vamos Me da igual Porque Es que esto Es un partidazo A la salida Del córner Como la primera ocasión Vale Ahí Han estado rápidos Porque nada más Walker Ver Que Que salía Ahí Begobit A coger La pelota Pues se fue A defender Atrás Madre mía Ahí la cagada Que ha hecho Bueno Ahí Wilsar Coleman Ahí fallando El control Que Que eso Ha podido Significar Mucho Madre mía Bueno Cuidado 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 Ahí Moreno Con Walker Perfecto Rojo Manteniendo La posición La posición Y ahora Atacar No Me he equivocado Me he equivocado Al tocarla Para atrás Y lo puedo Apagar No Porque la debería Haber dado A Walcott Desde primeras Sí o Walcott Ya sé que no sé Regatear Pero es que se va Él solito Métela para Boyan Boyan Sí Boyan 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 Madre mía Aquí Que fue el mejor Del partido Anterior Casi Y aquí Lo demuestra Centro De Walcott Galopada La mete Ahí Y mete Madre mía Que partidazo Menos mal Que lo estoy grabando Porque está siendo Un verdadero Partidazo Yo si veo Yo grabaré Los últimos Dos partidos Y aparte Si antes veo Algún Equipo así Decente Como este Cuando salgan Las cartas Ya se lo Del siguiente Arribar Y todo eso Pues me pondré A grabar Ya vamos Por delante Ya con que pasara Así el tiempo Empezaríamos Ganando Y contra Este equipazo Casi les cae El tercero No es mal Que ahí Para ellos Deje a Cubrió bien El espacio La pone Walcott Mejor dicho La cambiaba De orientación Cuidado Confía Walcott Que ya sabemos Como es Vale Ahí Moreno Bien Metiendo el cuerpo Wilshard Que pasa Para Walcott Cío Walcott Wilshard Que ve ahí A Ashley Y no llega A ponerla atrás No llega Una pena Ahí Un tiro Un gol Se parece A lo de Wem Rooney Ahí lo tenemos El golito Que ha marcado Cambios Se avecinan Cambios Ahora me pondrá A Cristiano O Leo Messi Entonces es para Preocuparse Porque si tienen Esos jugadores Para preocuparse Mete Madre mía No mete a Cristiano Ni a Ni a Messi Pero me mete A Di María Que le tenía De sustituto Imaginaros Si alguno sabe El dinero Que se ha gastado Este hombre En la plantilla En lo que se ha visto En el partido O sea En lo que se ha visto En el césped Los jugadores Porque más o menos El balón Ha pasado por todas Posiciones Decírmelo Por favor Si no hay visto El comienzo Alguno que sepa Si mucho De FIFA Y los precios Que me diga Cuánto se ha gastado Este hombre En esta alineación Porque yo en esta Como mucho Me he gastado 10.000 Y le estoy Haciendo frente Aunque lo creáis O no Le estoy haciendo Frente Y le estoy haciendo Pupuita Porque seguramente Que Di María Di Marita Le estaría Recuperando Porque le estaría Tocado de forma Y le estoy Haciendo Que le use Porque le estoy Forzando O sea Increíble Me parece Alucinante Lo que estoy Haciendo Ahora mismo Aunque pierda Este partido Lo voy a subir Porque es que Me parece Tan equipazo El que tiene Que sinceramente Me debería Ir ganando El en vez de yo La verdad Porque él tiene El bueno Bueno De la liga inglesa Y yo tengo Por bueno Tampoco El malo Pero El medio Vale Hay un Walcott Vale Vale Va a ser Corner Va a ser Corner Cuidado La salida Que me pasa Lo mismo Que con Remi A él Vale Perfecto Uff Cuidado Ahora O sea Cuidado Que es Que es De María Oh Bego Bit Grandísimo Es lo que Os decía Este hombre Tiene jugadores Que pueden ir Muy bien A contra Que cualquier jugador Me la puede liar Walcott Tocado Espero que eso No sea Que sea Una de que Está tocado Pero que no Se me lesione Porque si no Ahora mismo La podríamos liar Muchísimo Que es un partido Que tienen que estar Mis jugadores 100% Madre mía Me ha hecho la pantalla Otra vez Di María Vuelve a parar Begovic Begovic Se está volviendo El salvador Del partido A favor Mío Y madre mía Begovic Que dos paradores Se ha hecho A un Uno Contra uno Di María Que no es cualquier jugador Ojo Y a la contra Con Remy Y Walcott Que parece que a Walcott Ya se le ha pasado Lo que tenía Que de cuidado Que Walcott Y Remy En una contra Le pueden Remontar Madre mía Ya era demasiado Ya era demasiado Y lo malo Que se le ha Ha sido muy raro Porque han tirado Dos tiros Se le ha parado bien Pero la han pasado Por De abajo De las piernas Lo vamos a ver ahora Se deja la repetición Tira Y Di María Se la para Y entra ahí Bueno no se ve caño Pero por poco Hay Ramírez Dos tiros Se ha parado Tres o cuatro De Di María Pero ya era Esa era Imposible Vale Vale perfecto Para Remy Remy para Ashley Ya un Ashley Ya un que tira Cuidado que De Gea No estaba listo Y Se ha quedado Con un poquito Cara de LOL Ha tenido Que Sacar ahí Una mano Salvadora Porque ese balón Iba adentro Ese tiro Iba adentro Y se ha metido La mano Es que iba A puerta Y encima Iba por La escuadrita Creo Vamos que el rival Se hubiera metido Se hubiera quedado Todo loco Vale 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 Se la ha jugado Ahí Se la ha jugado Se la ha jugado Vale 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 perfecto Perfecto Diez minutos Quedan Diez minutos Para resistir Vale vale Yo creo que Una Última ocasión Vamos a tener El puede que Tenga más Ahora mismo Está intentando Con Hacer una Ataca Certero Para que sea Lo bueno Pero no Salimos nosotros al ataque Bueno, si esto se puede considerar Al ataque, porque todavía estamos Bueno, ya estamos en el área, ya Arley Young que la pone para Remi Remi que la caga, corre Boyan Espero que se saque de banda, espero Espero Vale, ha pitado falta Arley Young que la va a poner, pero Vale, vale, vale La debería haber puesto más atrás La quería poner para que vinieran en carrera Bueno, esa Coleman Para Remi, Remi que puede centrar Remi que se para y que centra Para Arley Young Arley Young, travesaño Madre mía O sea, que centraco Que tirito en la cabeza Y Arley Young Que la ponía por encima de De Gea Pero que acaba siendo travesaño De Gea, saca ya O sea, ahora mismo El chaval ese estará dando gracias al palo Que no haya ido dentro Porque Porque era Ya decía yo que íbamos a tener Una Y madre mía La que hemos tenido O sea Eso podría haber acabado Perfectamente dentro Porque además Ha dado al travesaño Vale, vale Es que yo ya no tengo casi más Con que atacarle a Ashley Young Otra vez Vale, debería haber controlado Con el pecho Y haber intentado Si una volea Pero no Arley Young Es el que está más entero Se está notando En estos últimos Minutos Que es el que está aprovechando La situación Aunque acaba el partido 2-2 Ah no Todavía no Pero lo que os comento Ashley Young Es el hombre Que ha acabado más Fresco Y ha tenido 2 La segunda menos Pero el tiro Al travesaño Ha sido ahí Con la cabeza mortal Así que bueno Espero que os haya gustado Dad al like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós